Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con notados periodistas otorgaron reconocimientos a lo mejor de este oficio a nivel nacional e internacional. En Grupo Imagen Multimedia estamos muy contentos porque nuestro compañero Francisco Seba estuvo entre los galardonados. Este miércoles se llevó a cabo la 42 entrega de reconocimientos del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México AC. Participaron 7.992 trabajos y se entregaron 46 premios en esta edición 2013. Grupo Imagen Multimedia fue uno de los galardonados al obtener el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Noticiero Matutino para al empezar el día que conduce Francisco Seba. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Creo que lo principal, primero sí es un esfuerzo, es un esfuerzo de todos los que participamos ahí. Pero yo creo que lo principal es la libertad que nos da Grupo Imagen Multimedia para trabajar. Yo creo que ningún medio me ha sentido con esa libertad y eso es lo que me permite todos los días innovar, el traer ideas nuevas, el traer temas muy difíciles que a lo mejor en otras televisoras, tú lo sabes bien, no nos dejarían tocar. Durante el evento, el presidente emérito del Club de Periodistas hizo referencia a la violencia que afecta a los comunicadores en diversos puntos del país y la importancia de cerrar filas contra los ataques del crimen organizado. Es una guerra abierta en contra de periódicos, periódicos locales, revistas, servicios informativos, en radio y televisión, en distintas áreas de nuestro país, que son agredidos, ametrallados y diezmados en las filas, en las filas de sus trabajadores. Este no es un problema menor, es quizá el problema más grave de este nivel que hay en el mundo actualmente. Por ello, el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien encabezó el evento, refrendó el compromiso de su gobierno para con los periodistas. La Ciudad de México estará atenta para cada vez ser más eficaz en esta importante tarea de protección, de brindar seguridad, de brindar un clima en el que esta labor, esta importante labor periodística, se pueda desempeñar. Debemos dar garantía a la libertad de expresión. Ese debe ser un compromiso de gobierno, eso es algo de lo que nosotros nos vamos a ocupar. Al evento asistieron también Diego Ibarra Belmont, vicepresidente de la CIRT, Roberto Calleja Ortega, director general de Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Juan Carlos Sánchez Magallón, de la Academia Nacional, Edgar Armando González, oficial mayor del GDF, entre otras personalidades del periodismo. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Quiroz.